El Ayuntamiento de Alcorcón, a través de la Concejalía de Cultura que dirige el Edil Luis Galindo, ha dado comienzo a la nueva temporada de teatro en el municipio con el programa Escena Alcorcón 2013. Así, el Buero Vallejo acogió la obra Dos hombres solos sin punto cómina, protagonizada por Javier Vallespín y Manolo Medina. Comenzamos hoy la nueva temporada de teatro, donde podemos disfrutar de la obra Dos hombres sin punto cómina. A partir de hoy y hasta el mes de diciembre vamos a disfrutar de teatro familiar, donde los niños podrán disfrutar de las obras como D'Artagnan, La Reta Presumida, y el teatro de adultos lo hemos dividido en dos modalidades, la de humor, donde podemos disfrutar del monologista Leo Harle y de Illana. En el teatro clásico podemos disfrutar de Lavaro, de Molière, y también tenemos una representación benéfica que la organizará Radio Sol 21. Escena reúne una amplia variedad de actuaciones, incluyendo obras de todos los géneros teatrales, baile y música. Los vecinos podrán disfrutar de teatro familiar, teatro para adultos, humor, comedias, música a cargo de nuestras bandas municipales, así como ballet, danza clásica y flamenco. Ah, ya, ya, ya sé yo, sí, ya sé lo que tú quieres decir, mira, verás. Lo Mónaco. Genial, perfecto, bien. Ya estoy cogiendo yo tranquilo. Venga, ahora tú. Venga, yo voy a ser que a Pelucita Roja. Sí. Yo te voy a ir dando conversación y tú me tienes que ir toreando hasta entrar a matar. Esa es la versión del cuento de que a Pelucita Roja pero en plan borde. No, en plan macho. Por eso tengo yo como macho. Claro. Pero empezó por ahí, por Dios. La programación que se desarrollará en el Teatro Buero Vallejo incluye obras como El Avaro el 18 de octubre, Que hay de nuevo con Leo Harlen el 25 de octubre, Lúcido el 8 de noviembre, La Copla Negra el 9 de noviembre, Nos elige ser un héroe el 16 de noviembre, el 23 de noviembre, Ballet de Víctor Ullate y Ayana con su espectáculo 666 el 29 de noviembre. Vamos a picar, guapo. Venga, el torre viene para ti. Venga. Venga. Venga.